hola chicos bienvenidos a otro vídeo hago este vídeo para todos aquellos de primer año contable que están en línea ok esta es la tercera actividad de la primera actividad que nosotros hicimos ha sido las 60 palabras que ustedes me mandaron en audio ok los que le enviaron tienen nota los que no lo han enviado no tienen nota la segunda actividad fueron los balances que ustedes hicieron con susana los pasaron a inglés y los pasaron a leer en mi clase esa es la segunda actividad y vamos por la tercera que se llama como ustedes pueden ver ahí en pantalla accounting entries que es lo mismo que las partidas contables para los que están en presencial que están asistiendo al instituto con ellos hemos hecho parejas y cada pareja va a trabajar 10 de estos ejercicios de partidas contables o accounting entries en inglés que yo les estoy mostrando en pantalla son 40 en total ahí falta que les muestre los demás ahorita sólo pueden ver 12 son 40 en total ok pero con ustedes vamos a trabajar un poco diferente los he puesto en pareja y les he dado 10 ejercicios a la pareja ok obviamente esto está en inglés ustedes deberán de buscar la interpretación de qué significa en español para poder resolverlo y me van a hacer esa partida o entrada en inglés de la manera que le voy a mostrar a continuación ok pero antes de eso quiero dejar claro que para los que están en línea ustedes solamente van a hacer 5 ejercicios porque lo van a hacer individual ok 5 ejercicios entonces de esos 5 ejercicios que ustedes van a hacer los van a elegir de los que ustedes quieran de todos los que yo les voy a mostrar ahorita puede ser de los que están en este momento en pantalla o puede ser de estos otros que yo estoy mostrando acá estos son los siguientes del 13 en adelante ya lo dejo acá para que el vídeo lo capte bien y ustedes puedan poner pausa y copiar lo que ustedes desean si desean agarrar de esta parte o si no pues se vienen hasta esta otra parte de acá 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 hay más ok acá hay más ejercicios de los que ustedes pueden disponer le ponen pausas si desean copiar estos y acá hay otros más y por último tengo acá una un ejemplo de una accounting entry o partida contable en inglés ok eso que ustedes pueden apreciar ahí qué es lo que yo agregado bueno he agregado el date que es la fecha este de acá he agregado a camps que es donde van a ir las cuentas al debe que es el debe y el crédito que es el haber ok ni a susana ya les explicó cómo hacer este tipo de partidas la mayoría de partidas son así dobles bastante fácil sólo de dos cuentas puede que exista alguna que contenga más de dos cuentas ustedes lo harán de acuerdo a lo que han aprendido con ni a susana lo que yo quiero es de que ustedes todas esas palabras te me hicieron un me tradujeron un montón de cuentas del español al inglés bueno las van a utilizar acá ok por ejemplo acá estas cuentas que tengo dice accounts payable que es cuentas por pagar y cash que sería caja ok no les muestro acá como el detalle de de la partida donde sacamos esto sólo quiero mostrar este ejemplo porque ustedes hacerlas ya aprendieron con ni a susana ok entonces nada más eligen cinco de estos ejercicios que están acá de todos estos ejercicios que les mostré anteriormente bueno pues eligen los cinco que ustedes desean de todos estos y los resuelven de esta forma así como yo lo he hecho en este cuadrito lo van a hacer en un documento de word o puede ser libre office y es el que ustedes están utilizando y lo van a guardar recuérdense que todo esto va a ir en un portafolio al final así que vayanlo haciendo de un solo digital de una vez digital ok lo van a hacer similar a este como lo tengo acá así yo inserté una tabla y lo hice así de esta forma cuando ustedes ya tengan resueltos los cinco que van a hacer para los que están en línea ok entonces ustedes me harán un vídeo en el vídeo no es necesario que salgan ustedes lo que quiero que me muestre en el vídeo es el documento y ustedes me van a leer o me van a describir esa partida por ejemplo me van a leer primero la descripción de la partida supongamos que es la número 40 de acá aunque ni por cerca este es esa pero supongamos que la número 40 yo diría supplies on hand april 30 1,020 ya esa es la descripción de la partida supongamos entonces luego ustedes van a decir date june 9 accounts accounts payable goes in debit o sea va en el débito por 500 cash goes in credit o sea va en el crédito pero ahí yo digo goes in así como estoy poniendo ahí por ejemplo cash ya lo que estaba diciendo cash que es caja goes in credit for y yo digo ahí por cuánto que serían 500 dólares entonces me las leen así luego pasan a la siguiente oh claro me tienen que decir por qué accounts payable van el débito y por qué cash van el crédito ya por ejemplo por qué esto ya se lo dijo ni a Susana pero lo diré en inglés accounts payable goes in debit because is representing perdón because is increasing expenses ya por por qué cuentas por pagar van el débito porque incrementa los gastos y ustedes pueden decir cash goes in credit because lower dispenses lower dispenses ok y así ustedes pueden darme una breve explicación de por qué la cuenta va en el débito porque va en el crédito y me los leen de la manera que yo la he leído listo y así van haciendo una por una de las cinco que van a hacer nada más me mandan ese video con su nombre completo y eso sería todo esta sería la actividad tres recuerden que son cinco faltarían dos para terminar el módulo así es de que no se atracen háganlos al día espero que que siempre pues estén a tiempo con esto y seguimos ahí pues estando en contacto en línea cuídense mucho bye 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 Adiós.